Yo lo tengo grabado, a mi me regalás otro viejo y lo denuncio, lo subo Lo subo y Snow... Snow Travel Snow va de nueva crónica Es una fusión esto Claro, es un poquito va a acabar así ¿Te hallás de romper el culo? ¡No! ¡Esa! Ya ponen un abrazo Salí El otro quiere seguir otro El otro quiere seguir otro ¡Dale! Dale, volve ¡No! Mirá como le quedó el pelo ¡Ay, mi puto! Mirá, hija así, puta